Muy buenas noches a toda la fuerza de ventas de Tupperware Colombia, bienvenidos a este nuestro Tupper Conecta de la semana treinta y cinco. Y como ya está acostumbrado, vamos a iniciar este espacio con nuestra canción y nuestro baile favorito para que le pongamos flow y sabor a esta conexión de este Tupper Conecta. Seguimos creciendo y llegando a cada rincón. Con visión de futuro eso es evolución. Tupperware conserva la esencia toda la vida, me sigo empoderando con mi Tupperware querida. Brindando oportunidad llegando a cada rincón. Nuevas formas de trabajo eso es adaptación. Brindando oportunidad llegando a cada rincón. Y si tu no estas presente virtual es la otra opción. Tupperware sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue. Tupperware sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue. Traigo más gente, sigo creciendo. Yo me empodero y sigo vendiendo. Y me adapto a la tecnología. Si estoy contigo es presencial. También tenemos lo virtual. Yo me adapto a la tecnología. Empoderándote siempre tupperware. Conectamos con la gente como tiene que ser. Empoderándote siempre tupperware. Conectamos con la gente como tiene que ser. Vivo aquí mi sueño forjando mi futuro y después yo soy dueño. Lo vivo, vivo. Vivo aquí mi sueño forjando mi futuro y después yo soy dueño. Tupperware sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue. Evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue. Un año más para celebrar, para sembrar, para cosechar y para alcanzar nuestras metas, metas. Tupperware, tupperware, tupperware. Empoderándote siempre tupperware. Conectamos con la gente como tiene que ser. Tupperware. Bueno, y así muy con mucho movimiento, con mucho sabor, quiero darle la bienvenida a todas las regiones del país. Y quiero que me cuenten ahí en el chat desde qué ciudad o municipio del país se están conectando a este nuestro Tupper Conecta de la semana 35. Entonces vamos a dar la bienvenida a la zona Región Bogotá Norte. Bienvenidos a todos ustedes que están allí conectaditos desde sus casas, que van caminos de pronto a sus casas del trabajo y que están aquí en este espacio compartiendo con nosotros. Por supuesto, también damos la bienvenida a toda la región Bogotá Centro y por supuesto, damos la bienvenida a la región Bogotá Sur. Además, damos la bienvenida a toda la región Occidental y también damos la bienvenida a toda la región Sur Oriente. Por supuesto, damos la bienvenida a la región Sur. Cali, Valle, por allí Putumayo, toda esta región. Damos la bienvenida por supuesto también a la región Oriental, Santanderes. Y por último, damos la bienvenida a nuestra región Caribe. Si en este momento no tienes claro en qué región o más bien a qué región perteneces, pregúntale a tu directora o a tu director y así vamos a poder ubicarnos para que podamos reportarnos desde cada una de nuestras regiones. Les habla Judith Sierra, gerente nacional de ventas. Hoy en nuestro primer Topper Conecta, luego de una gira nacional en la que de verdad quiero aprovechar para agradecerles por su participación, por su asistencia, por las sonrisas, por la calidez con la que nos recibieron. Realmente habla demasiado bien de lo que son cada uno de ustedes como personas y de lo que son además como profesionales. Así que gracias por todos estos espacios que compartimos juntos en Medellín, en Bogotá, en Pereira, en Cali, en Ibagué, en Barranquilla y finalizando en Villao. Realmente una gira súper poderosa en que nos encontramos, nos conocimos y bueno, por supuesto, nos vamos a seguir conociendo en lo sucesivo. Entonces, sin más preámbulo y estando a un día prácticamente de iniciar nuestra semana 35, voy a hacer aquí una cuña, un recordatorio de que en semana 35, nuestra tercera semana del catálogo 9, todas las personas que pongan su pedido en esta semana recibirán totalmente gratis el catálogo número 10. Y miren esta portada tan espectacular, creo que nos evoca ese chef interno que tenemos todos nosotros allí, a veces muy, muy activado, a veces un poquito dormidito, pero que sin lugar a dudas con todas las soluciones que traemos en este catálogo vamos a poder aprovechar. Nos invita mucho a que sigamos promocionando, promoviendo, recomendando todas estas soluciones que tenemos en Tupperware para todas las personas. Recordemos que Catálogo 10 tiene una vigencia de semana 37, la semana 39 y también quiero decirles que desde la semana 35 ya podemos solicitar un catálogo por valor de 3,500 y va incluido con el código que estamos viendo en pantalla o un set por dos catálogos por valor de 6,000 pesos y va incluido con el código que estamos viendo en pantalla. Así que información importante para quienes necesitan tener estas vitrinas adicionales para promover su negocio. Y bueno, vamos entonces a hacer un repaso de esas oportunidades de ganancias súper poderosas que tenemos en Catálogo 9. Así que vamos a hablar primero que todo algo que nos encanta que son los activadores. Entonces recordemos que para Catálogo 9 tenemos no 1, ni 2, ni 3, sino 4 diferentes opciones de activadores súper lindos para que podamos ganárnoslos, es manteniéndonos activos durante estas semanas. Entonces recordemos, la opción A es este dosificador de líquido plus con una capacidad de 570 ml, sin una línea con apariencia de cristal espectacular, súper lindo, elegante, con su pico vertedor, aquí lo estamos viendo. Y si tú haces pedido de 350,000 pesos, vas a pagar por este activador sólo 30,500 y lo recibes. Pero si además lo quieres gratis, pasas pedido de 460,000 pesos o más y lo vas a recibir totalmente gratis con tu pedido. Esta es la opción A. Para la opción B tenemos estos dos hermosos vasos cerveceros, tienen una capacidad cada uno de 525 ml, también tienen una apariencia de cristal, súper lindos, novedad total. Si tú pasas pedido por 350,000 pesos, solamente debes pagar 39,900 y podrás ganarte este set de vasos cerveceros. O también si pasas pedido de 460,000 o más, lo recibes totalmente gratis. En la opción C tenemos el tazón Nobel, este tazón realmente me encanta, me parece súper lindo, elegante, perfecto para llevar a la mesa, creo que invita, vemos solamente este pollito ahí realmente como que invita a comer, pero imaginémoslo con alimentos ahí súper ricos para compartir con las demás personas. Tiene una capacidad de 3.5 litros, tiene una apariencia de cristal muy elegante como la estamos viendo allí y si has pedido de 350,000 pesos, pagas solo 34,900 con un valor, con un valorado de precio-oferta de 122,900, pero si has pedido por 460,000 pesos o más, lo vas a recibir totalmente gratis. Y en la opción D tenemos este Crystal Wall Rectangular número 2, que creo que es un producto que encanta por su versatilidad, no sirve para congelar, refrigerar, llevarlo al microondas, recalentar, cocinar y además llevarlo a la mesa. Tiene además también una apariencia de cristal súper linda, creo que es demasiado estético, tiene una capacidad de 3.5 litros y está disponible. Sí, pasas pedido de 350,000 pesos, solo pagas 34,900 y lo puedes vender en 121,500 pesos, pero si lo quieres gratis, pasas pedido de 460,000 pesos o más y lo vas a recibir totalmente gratis. ¿Qué debes hacer entonces? Mantenerte activo, activa y activo en estas semanas para que elijas el activador que quieres, uno o dos o tres, el que tú quieras ir eligiendo por semana, puedes por cada semana ir, por ejemplo, eligiendo una opción de activador diferente. Y que debes hacer también, tener la precaución de que cuando estés pasando tu pedido, elegir tu activador para que recibas ese activador que tanto estás deseando y que en este momento ya estás eligiendo para pedir en esta semana. Y bueno, vamos entonces con una parte que nos encanta, que son los sorteos, así que alistémonos allá y vamos a ver quiénes son las personas que en este momento fueron las ganadoras de este primer sorteo de este Tupper Conecta. Así que felicitaciones para Luzelena González, Esteban Ramírez Correa, María Elena Leguizamón, Pablo Antonio Pinilla Torregrosa, Juan Pablo Bautista, Janet Ascanio, Olga Ester Romero, Craitina Peña Mora, Alba Lucía Orozco, Tatiana Mercedes Martínez, Jessica John López Villa, Kelly Penagos, Teresa García Paredes, Ana María Núñez Payares y Alba Adriana Rodríguez Hernández. Un aplauso para ustedes. Si uno de ustedes está aquí conectado, escriban el chat, gane. Y bueno, nos estamos alegrando porque cada uno de ustedes ya sabe que quienes salen ganadores en este sorteo reciben un pequeño detalle de parte de Tupperware. Y bueno, vamos entonces ahorita a ver una segunda forma de ganancia súper chévere que son los sets especiales. Para catálogo 9 y disponibles hasta la semana 36 tenemos estos sets especiales. Primero, tenemos una opción para los pedidos de nivel base que sabemos que son los pedidos de 350 mil pesos y tenemos dos opciones para el nivel plus. Entonces, vamos a revisar el de nivel base. Para el nivel base, o sea, pedido de 350 mil pesos, van a poder adquirir este set por tan solo 53 mil pesos, IVA incluido. Este set de qué? De ocho tazoncitos mexicanos súper lindos, cada uno con capacidad de 400 ml, perfectos para compartir confetis, fruticas, mini postres, o sea, para llevar a la mesa y compartir con amigos, familiares. Entonces, este set está valorado en 111 mil 800. Así que es una espectacular opción para quienes pasen su pedido por 350 mil pesos. Y para el nivel plus, es decir, para quienes pasan pedido por 460 mil pesos o más, tenemos la opción A. ¿Qué tenemos en esta opción A? Este set, que yo creo que solo verlo realmente antoja tenerlo en casa. Entonces, ¿qué incluye este set? Incluye una arrocera Blossom de 1.8 litros, más un refri modular grande, más un refri ventana mediano, más un tazón inúmina mediano. Veamos unos tonos súper lindos, un producto se complementa perfecto con el otro, por pedido de 460 mil pesos, solamente tendrías que pagar 72 mil pesos IVA incluido, y lo podrás vender en 211 mil 200 pesos. Esta es la opción A. Y la opción B, recordemos que es este set especial que también es espectacular. Entonces, dos tazones maravilla grandes, producto insignia, icónico, con su sello hermético, abre fácil, que nos invita también allí a compartir. Tiene muchas funcionalidades para frutas, para dulces, como pasantera. Es hermoso también para llevar a la mesa, porque viene en unos colores realmente muy estéticos, y además viene con un frigo versátil de 1.3, más un freezer made de un litro. Recordemos que este frigo versátil y estos freezer made tienen una tecnología especial, que trae como una cobertura, un esmaltado interno, que le permite autoprotegerse al producto de aquellos productos que son un poquito invasivos, y que terminan a veces cambiando, deteriorando un poco el color de los productos. Con esta tecnología que se llama Color Control de estos productos, pues nuestros productos se van a poder conservar así como los vemos. O sea, nuestro frigo versátil y nuestro freezer made se va a poder conservar como lo estamos viendo en este momento en la imagen. Entonces, realmente es un set espectacular, súper completo, solo 72,000 IVA incluido por pedido de 4.60, y se puede vender en 221,800. Así que, bueno, muchas oportunidades de ganancia para que aprovechemos y nos activemos en esta semana 35. Veamos entonces un resumen. Nosotros normalmente a veces percibimos, ah, bueno, ¿qué me estoy ganando con mi negocio? Un 25% si soy representante, un 33% si soy emprendedor o emprendedora, pero realmente la ganancia es más. Y quiero que la revistemos aquí rápidamente, y es, si yo hago un pedido de 350,000 pesos, mi ganancia realmente es desde 210,300 pesos. ¿Por qué? Porque si incluyo el activador, me estoy ganando 64,000 pesos por allí, más si incluyo un set especial, me estoy ganando 111,800. Y adicionalmente, por mi comisión, siendo representante el 25%, serían 87,500. Y si soy emprendedor del 33%, serían 115,500. O sea, como representante serían 210,300 en una ganancia global y como emprendedor de 238,300. Si yo paso un pedido de 460,000 pesos, mi ganancia está desde 351,000 pesos. O sea, es realmente muy, muy rentable. Incluyo el activador y me gano 96,900. Incluyo el set especial y me gano 139,200, más mi comisión por venta si soy representante de 115,000 o si soy emprendedor de 151,800 para una ganancia de 351,100. Si soy representante o 387,900 si soy emprendedor. Y en el nivel máximo que tenemos aquí, que también es una opción y muchos de ustedes le apuntan también a este nivel, es un nivel por venta de 600,000 pesos en el que la ganancia está sobre los 396,000 pesos. Desde allí, ganancia por activador, 96,900. Ganancia por sede especial, 139,200. Más flete gratis, ¿sí? Que para algunas ciudades es un valor, para algunas ciudades es otra, pero este flete sería gratis desde 9,900 pesos. Y la ganancia por la comisión de la venta si soy representante del 25% o si soy emprendedor del 33%. Así que como representante podría ser de 396,000 pesos o emprendedor, 444,000 pesos. Así que, ¿a qué los invito? A que no solamente promovamos la venta, sino que también maximicemos nuestro nivel de venta aprovechando estos otros celos activadores que son una forma de convertir estos productos a dinero, a dinero rápidamente y que terminemos capitalizándonos mucho más en cada uno de nuestros catálogos. Como información importante y a manera de recordar, tenemos estos productos de catálogo 9 tienen un descuento para toda la fuerza de ventas. Entonces, un 10% de descuento en la cosmetiquera Tupperware, súper linda. Yo creo que todas nosotras, las mujeres, sobre todo, necesitamos en algún momento, más bien constantemente estar renovando nuestra cosmetiquera porque el maquillaje termina dañándonos un poquito la que tenemos. Así que siempre hay una alternativa para poder vender, recomendar, obsequiar este producto. Adicionalmente, el porta ecotwist que tenemos aquí también en imagen y con un 25% tenemos el set de cuatro ecopitillos. Así que, a manera de recordar para que también lo podamos incluir dentro de nuestro pedido de la semana 35. Y bueno, este es un momento de hablar de una tercera forma de ganancia que tenemos muy importante a través de nuestro programa Crece con Tupperware. ¿Qué es Crece? Es una forma adicional, es una forma de incrementar nuestras ganancias con este negocio y que consiste básicamente en crecer el negocio y llevar esta oportunidad a más personas. Y es muy sencillo porque básicamente lo que hacemos es una persona que se vincula a este negocio puede hacer un pedido desde 170 mil pesos y esto ya empieza a contarle como el primer paso para su carrera dentro del negocio con Tupperware. Dentro de ese pedido puede incluir de manera opcional un set de ingreso o más bien un set especial de ingreso que tenemos nosotros para transportar que tiene este ecotuis de un litro más el plato micro flash de 850 ml más el catálogo. Entonces, una persona puede ingresar o bien con pedido de 170 incluyendo este set o sin incluir este set o también puede ingresar solo con este set para transportar. La ventaja de que ingrese con pedido es que ya ese pedido que hace le empieza a contar para su carrera hacia emprendedor y bueno, la segunda opción que es la de set de transportar es una forma de iniciar pero ya empezar a vender en lo sucesivo en las siguientes semanas. El valor comisionable de este set más bien, el set está valorado 92 mil 800 la ganancia es de 32 mil 800 porque ese set de transportar es de solo 60 mil pesos que es el precio a pagar de la persona que se vincula. Entonces, la idea es que la persona que ingresa tiene además de que su primer pedido ingresar con un pedido de 170 mil pesos le empieza a contar para su carrera de emprendedor también el otro beneficio es que va a recibir un flete totalmente gratis este primer flete de este primer pedido. Entonces, ¿qué necesitamos o cuál es más bien el primer paso para aprovechar? Esto es una oportunidad muy chévere para contarle a otras personas que tal vez venden otro catálogo o que tal vez no venden otro catálogo pero son buenos consumidores o que tal vez no son buenos consumidores ni venden este catálogo pero necesitan generar una oportunidad de ingresos o bien principal o bien adicional a las actividades que ya realizan es decir, el poder de la recomendación. Cuando la persona se vincula y empieza a vender ya empieza a tener inmediatamente una ganancia al 25% puede acceder a los activadores a los sets especiales que tenemos subsidiados adicionalmente tiene el programa para poder hacer carrera con nosotros. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya se vinculó ya vendió y el siguiente paso es que se pueda convertir en emprendedor o emprendedora. Varias de ustedes o la mayoría de ustedes ya están aquí ya están ganando una comisión diferenciada del 33% que les quiero decir es espectacular y es muy sencillo porque es acumular un monto de 1.050.000 pesos en tres actividades o más que se podrá realizar máximo en tres catálogos. O sea que realmente hay un periodo bastante generoso para que quien ingresa al negocio se pueda convertir rápidamente en un emprendedor y así poder ganar más platica que al final ese porcentaje de comisión es lo que nos trae dinero en efectivo. Muy bien. ¿Qué información tenemos importante? Y es que cuando una persona ingresa al negocio es nueva y se convierte en emprendedor en sus primeros cuatro catálogos adicionalmente va a poder ganar un set balarado en 135.700 que incluye un batilisto una mini fresquita y un refri modular mediano que ustedes están viendo en pantalla esto durante el catálogo ocho o anteriores. Para catálogo nueve tenemos algo muy especial que lo vamos a recordar en unos minutos que viene por ahí relacionado con algo que escuchamos como romper récord. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos ahí presente pero para que sepamos cuando una persona se vincula empieza a vender e inmediatamente en sus primeros cuatro catálogos se está graduando como emprendedor accede a un set o a un obsequio especial por haberlo logrado. Entonces adicionalmente para ti que ya haces parte de la fuerza de ventas e invitas a tus amigos conocidos familiares a las personas que tienes en tu mercado natural a tus compañeros de estudio a tus compañeros de trabajo o sea a todas las personas que les podamos hablar de este negocio y que esa persona finalmente se reclute efectivamente para ti tenemos un bono de ciento cincuenta mil pesos ¿cuál es el requisito para poder ganar este bono de ciento cincuenta mil pesos? Muy sencillo y es lograr que esta persona que está ingresando que tú invitaste se gradúe como emprendedor en sus primeros cuatro catálogos y tú por supuesto liderando con el ejemplo lo que debes hacer es mantener o acumular una venta de cuatrocientos sesenta mil pesos acumulada en el mismo periodo así que realmente esto es espectacular porque le brindamos la oportunidad a alguien de que ingrese al negocio pero adicionalmente ganamos por esto o sea es un ganar entonces ¿cuál es la invitación aquí? la idea es que sigamos promoviendo invitando a más personas para que podamos hacer crecer esta red para que más personas estén hablando de nuestros productos porque al final ese voz a voz termina siendo la mejor publicidad y el mejor el mejor activador para tener mejores ventas para todos ¿cómo logro mantener mi ganancia al treinta y tres por ciento? si no pasas pedido durante seis catálogos acumulando una venta mínima de trescientos cincuenta mil pesos nuestras ganancias bajan a un veinticinco por ciento entonces ojo si llevamos de repente varios catálogos en que no estamos activos este es el momento de activarnos y no perder ese treinta y tres por ciento que ya ganamos si nos graduamos previamente como emprendedores bueno muy bien y la mayoría realmente de la fuerza de ventas en este momento está accediendo a esa comisión diferenciada entonces ¿qué es? ¿qué va a ser muy importante? si en este momento eres representante trabajemos para subirnos para emprendedor si ya estamos como emprendedor no perdamos este beneficio y para toda la fuerza de ventas que actualmente disfruta del treinta y tres por ciento debe acumular mínimo trescientos cincuenta mil de nivel base antes del catálogo once del dos mil veintitrés para mantener su ganancia en caso de no cumplir con este requisito el porcentaje de ganancia bajará al veinticinco por ciento a partir del catálogo doce dejo por aquí nuevamente este aparte para que lo tengamos súper presente porque la idea es que quien ya tiene este beneficio lo conserve y no lo pierda y bueno vamos entonces antes de pasar con el resto de la información con un segundo momento que nos encanta que son los sorteos así que vamos a ver quiénes son las personas ganadoras de este segundo sorteo de nuestro topper conecta así que felicitaciones para Alex Doncel Marta Patricia Acosta Elis Marilis Espitia Claudia Patricia Camayo Leo Martínez Martín Roberto Carlos Beltrán Ana Patricia Borges Jessica López Gabriel Enrique Jiménez Mónica Puerta María Esther Anaya Laura Viviana Niño Emanuel Tangaripe Luz Estela Banda y Beatriz Palomino excelente felicitaciones a nuestros ganadores esperan recibiendo un pequeño obsequio de parte de Tupperware y gracias por estar aquí siempre conectados y a la expectativa conectados en la distancia siempre juntos y bueno vamos a hacer entonces un repaso de una forma de ganancia única adicional especial prácticamente nos quedan solo dos semanas para que aprovechemos este programa súper especial llamado romper récord romper récord así como lo escuchan entonces vamos a ver de qué se trata eso pensemos cuántas personas he vinculado he invitado he referido para que se reclute en Tupperware en este momento cuánto ya voy ganando en este momento por este programa único por única vez tenemos este programa si la respuesta es cero la invitación es vamos a hacerlo ya si la respuesta es uno la invitación es todavía puedes ganar más y así porque realmente mientras hay tiempo hay oportunidad y hay esperanza nos quedan prácticamente dos semanas así que cuál es el llamado de la invitación vamos a aprovechar este programa y recordemos de qué se trata nuestro CEO Miguel Fernández presidente CEO y presidente de Tupperware está realizando un tour y ha lanzado un reto por única vez en toda Latinoamérica y por supuesto todos los colombianos que somos echados para adelante de racos perdónenme la expresión en el buen sentido de la palabra listos para todo que somos súper productivos y dinámicos vamos a demostrar de qué estamos hechos porque vamos a invitar 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 personas a que se recluten a Tupperware en este momento entonces durante el catálogo 9 lograremos un récord sin precedentes en reclutamiento en Latinoamérica y por supuesto Colombia nos vamos a hacer sentir la romperemos la sacaremos del estadio y cada uno de ustedes cada una de ustedes que está aquí conectada más la vecina la amiga que también hace parte del equipo Tupperware pero que hoy no se conectó también le vamos a dar ahí un cuadacito y vamos a decir le vamos a hacernos parte de esto porque definitivamente no lo podemos dejar pasar ¿qué queremos hacer? invitar a miles de personas a vincularse a nuestra fuerza de ventas independiente y además a incrementar sus ganancias entonces vamos a brindar la oportunidad a nuestros amigos conocidos familiares a que se recluten durante la semana iniciamos en la semana 33 ¿verdad? y vamos hasta la semana 36 para que puedan reclutarse y ganar ¿qué van a ganar? entonces muy atentos aquí para que recordemos miren este espectacular ecotermo térmico que mantiene bebidas frías hasta 12 horas mantiene bebidas calientes hasta 6 horas está valorado en 459 mil 900 pesos es demasiado espectacular entonces cada persona que se vincule que se reclute en este momento con nosotros en este catálogo 9 va a recibir este ecotermo ¿qué tiene que hacer para ganar el ecotermo? estar activo 3 semanas en los catálogos 9 al 11 alcanzar alcanzar un monto mínimo acumulado con los pedidos de millón 50 mil es decir se va a subir a emprendedor o a emprendedora y si se vincula con el set de ingreso o el monto del set este no suma como actividad ni como monto que ya esto lo veíamos cuando vimos crecer información muy importante el set de graduación que les hablé de los tres productos que son ese set que se puede ganar la persona si se gradúa en sus primeros catálogos para el caso específico de catálogo 9 por romperécord se reemplaza por este espectacular ecotermo vimos que el set que normalmente se gana una persona cuando se recluta y se gradúa está valorado en 138 mil pesos y miremos que ahora con el ecotermo es una oportunidad de ganancia de 459 mil pesos con este producto así que por supuesto se trata de algo único y especial pero eso no es todo para ustedes que ya hacen parte de la fuerza de ventas para nuestro equipazo de directoras y directores para todas nuestras emprendedoras y emprendedores y representantes a nivel nacional para ustedes también va este programa ¿por qué? porque durante la vigencia del catálogo 9 por cada recluta personal es decir por cada persona que yo invite que yo refiera que yo vincule al negocio va a poder ganar también ojo aquí el mismo espectacular ecotermo térmico para vías calientes y frías valorado en 459 mil 900 o sea realmente esto es algo demasiado bueno uno a uno tu recluta y tu reclutador ganan este espectacular ecotermo ¿qué debemos hacer en este caso? alcanzar un monto mínimo acumulado de 460 mil pesos hasta el catálogo 11 es decir lidero o recluto o invito pero además con el ejemplo desde el ejercicio de mi negocio hago seguimiento a cada vinculación a cada persona que yo invité y que de repente por ejemplo mi director si yo soy una empresa emprendedor o representante yo le puedo decir a mi director mire yo tengo una persona que se quiere vincular apóyeme ¿cierto? y ayúdeme a hacer este cierre y ya yo que le estoy refiriendo tú que eres emprendedor o representante lo que debo hacer es estar pendiente que de verdad la persona se motive sepa que si tiene dudas se pueda apoyar en ti que ya tienes la experiencia en el negocio y que esa persona se mantenga activo en tres semanas en los catálogos del 9 al 11 y que alcance un acumulado de millón 50 mil entonces realmente está súper súper bueno pero eso no es todo aparte de este espectacular ecotermo a través del programa crece vamos a ganar el mismo bono de retención que les mencioné cuando vimos crece y es 150 mil pesos por cada persona que reclutemos y que se convierta en emprendedor en sus primeros cuatro catálogos 150 mil pesos por cada una o sea que si yo invito dos personas y se reclutan efectivamente y me cumplen el requisito son 300 mil más casi 900 mil o aproximadamente 900 mil de los dos ecotermos realmente es una oportunidad de ganancia espectacular y eso pensando chiquito pero si pienso en grandes si pienso en cinco si pienso en diez cada uno de ustedes los invito a que hagan ahí una revisión de su teléfono y piensen a esta persona le puedo decir a esta persona le puedo decir y tal vez si yo no tengo todo el el argumento para cómo venderle la idea a esa persona apoyémonos en sus mejores apoyos y esta este específicamente para las emprendedoras y para los representantes apóyense en su directora o en su director que son el mejor soporte su mejor mano derecha su mejor aliado para poder hacer estos cierres y para poder traer estas personas y poder capitalizar esta oportunidad de ganancia así que bueno tenemos una excelente herramienta que no podemos dejar pasar y mi invitación es hagámoslo ya peguemos una revisadita sus contactos compartamos esta información en nuestras redes pongámoslo en nuestros estados recomendemos el poder de la recomendación es todo absolutamente valioso es por eso que hoy en día vemos tantos influencers en el mercado y es precisamente porque ganan por promover y nosotros o más bien ustedes que tienen todo el conocimiento de los productos del negocio de la marca del portafolio además una experiencia de muy vasta en todo esto están en toda la capacidad de como mínimo invitar a alguien a que se una a este equipaje los quiero también invitar a que se unan a nuestro canal de whatsapp básicamente lo que hacemos a través de este canal es compartir información relevante del negocio entonces como la gran mayoría de todos nosotros maneja whatsapp lo que los invito es escaneemos este código qr para que nos una de una vez a este canal de whatsapp o también pueden decirle preguntarle a su director o directora o también a la gerente de zona preguntarle cuál es el link para unirse al canal y poder mantener allí información de primera mano que estamos compartiendo desde la compañía para poder estar a la vanguardia con el negocio y sacarle el máximo juego y quiero también recordarles o reforzar que en este momento seguimos queremos seguir manteniendo un contacto adecuado con todos ustedes y por eso estamos retomando toda esta campaña actualización de datos entonces cuál es la invitación la invitación es a que escaneen este código que ven en pantalla hagamos una actualización de los datos que nos permite entre otras cosas poderles compartir información de manera oportuna y correcta que ya la están recibiendo por muchos canales principalmente a través de sus directores pero también que podamos tener ese contacto en caso de servicio post-venta que muchas veces necesitamos hacer y que va a ser importante para mantener el correcto funcionamiento del negocio y al realizar este proceso van a recibir un maravilloso obsequio de parte de Topperware así que básicamente es actualizar los datos y tener esa información allí correcta y esperar el maravilloso obsequio que les vamos a enviar y bueno las queremos también invitar para que sigamos compartiendo y promoviendo el el viralizar nuestros catálogos digitales nosotros tenemos un catálogo digital de el fuerte de nuestra campaña que es donde encontramos para el caso de catálogo nueve regalos que enamoran regalos que enamoran porque estamos en previo de amor y amistad ¿verdad? entonces y también tenemos nuestro catálogo de productos premium entonces aquí en pantalla ustedes están viendo el link de nuestros catálogos digitales la idea a muchas personas les gusta más el link que los pdf que porque los pdf a veces ocupan cierto espacio en la memoria o de pronto ya no tienen espacio entonces todas las vitrinas que podamos compartir ya sea a través del link ya sea a través de pdf más el catálogo físico son una herramienta poderosísima para que podamos incrementar nuestras ventas quiero aprovechar para invitarlos al próximo espacio del jueves 31 de agosto en el que oficialmente estaremos lanzando el nuevo catálogo número 10 sabemos que los lanzamientos son un momento especial donde tenemos podemos ver así todas las novedades conocer de primera mano los activadores todo lo que tenemos las oportunidades de ganancia que tenemos para el catálogo 9 así que los esperamos y también los vamos a seguir viviendo a través de nuestras zonas porque también es un trabajo muy especial que vamos a seguir haciendo tanto gerente de zona como con su equipo de directoras y directores allí muy cerquita en cada una de sus regiones viviendo también estos lanzamientos con ustedes así que los invitamos a que participen y que estén y próximamente también estaremos haciendo llegar esta invitación ya de manera presencial a esos momentos que van a vivir por zona quiero antes de cerrar este espacio darles las gracias por haber estado aquí conectados por estar atentos a la información por los comentarios positivos que han ido dejando en el chat por estar aquí vivos presentes activos y conectados con el negocio quiero invitarlos a que cerremos regalándonos una palabra poderosa para cada uno y es que bueno y los invito a que lo pongan en el chat es somos capaces o soy capaz soy poderoso o poderosa y voy por la prosperidad de mi negocio y con eso quiero cerrar con este topper conecta de la semana 35 enviando un abrazo enorme hasta cada rincontito de Colombia de sus hogares y deseando que esta semana que inicia venga llena de felicidad de prosperidad de cosas positivas y maravillosas para cada uno de ustedes y para sus familias y nos vemos en el próximo espacio del próximo topper conecta un abrazo dopper dopper we sigue evolucionando como tiene que ser sigue sigue dopper dopper we sigue evolucionando